¿Cómo están amigos? Aquí un nuevo vídeo de mi canal Johnny Con Show. Así como dice el título del vídeo de hoy, vamos a hablar lo que es campanas extractoras. Pero esta vez vamos a hablar de las campanas extractoras que se identifica o se ubican en la área doméstica, en casa, industrial, en los grandes comensales, restaurantes, que se hacen masiva, masiva demanda lo que es las comidas. Y la tercera, que es el especial, que son para área de laboratorios, en el rubro que yo trabajo. Bueno, empecemos el vídeo. Bueno, ya estamos aquí y para empezar, antes de detallar cada una, vamos a hacer algo resumido en lo que es la campana extractora. Consta de tres cosas comunes que todas van a tener. De cada ambiente, cada uno se va a detallar o se va a enfocar en diferentes detalles, pero todas tienen algo en sí en común, que es la campana, la campana de forma de campana, que extrae de forma campana aérea, el ducto, el ducto y el motor. Campana, ducto, el motor, extrae lo del interior y lo expulsa el exterior. Todas tienen ese mismo sistema en común. Todas. Ahora sí, pasemos al área doméstica. Bueno, ahora estamos en el área doméstica y vamos a... Bueno, lo que sí voy a comentar es que aquí en Perú, muchas de las casas no cuentan con una campana extractora de cocina. Muchos utilizan la ventana, pero lamentablemente no es la manera porque las grasas se pegan a las paredes y el olor también perjudica en la salud a las personas, ya que son vapores, ¿no? Se puede decir de la comida que no debería respirar. Recuerden que los pulmonos respiran oxígeno, no otras sustancias. Entonces, de todas maneras, lamentablemente no cuentan mucho. Lo que sí he visto mucho que utilizan campanas son las clases... Bueno, hablemos en la clase de lo que es la clase baja, se le puede decir, no cuentan con ello. He visto, sí, en clase media para arriba, las clases que tienen más, bueno, más ingresos, más dinero. Sí se ve que utilizan estas campanas de cocina extractoras, que lo encuentras en los supermercados, en el área de electrodomésticos. Y ahí vamos. Estas campanas son pequeñas, compactas, solamente para una cocina de casa y tiene dos funciones. Todas tienen dos funciones. Uno, tienen un pequeño motor en la misma campanita cuadrada. Tiene un pequeño motor que extrae los olores de las hoyas, teteras, lo que sea. Y los captura en un pequeño, en un pequeño filtro, así delgado, nada más. Entonces, eso se satura y con el tiempo hay que retirarlo. Lo que pasa es tan que esta campanita tiene siempre un orificio atrás, por lo cual permite que si le haces un orificio al exterior, o sea, de tu pared, o con un tubo hasta el exterior más cercano, un tragaluz, ¿no? Se le puede decir, ¿no? O una rendija para lo que es, se pueda expulsar tranquilamente ese olor, ya que esta segunda opción hace de que lo expulses. Pero lamentablemente he visto muchos técnicos, supongo que por el cliente, no quiere pagar más por más trabajo, en el sentido de que, por no hacer un hueco, te demoras más, cobras más, pues. Entonces, solamente la mayoría de las casas que lo tienen, lamentablemente, solo lo utilizan para recircular. O sea, eso extrae, captura en el filtro, y lo que supuestamente, lo poco que quedó, recircula. El problema está que cuando este filtro se sature, ya no va a chapar bien y no va a cumplir su fusión. Es por eso que es mejor que tenga la segunda opción, que es de extraer al filtro y expulsar el exterior. Y así te evitas de que nada recircule de lo que no pudo capturar el filtro. Pero, como les digo, muchos lo utilizan solamente recirculando, ¿no? Ya que la mayoría que los compran, viven de apartamentos, no pueden hacer un hueco, etc. Pero, bueno, esas son las dos opciones de esta campana que tiene para recircular y también de extraer y botar. Todas tienen esas. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, estamos ahora en la área industrial. En la área industrial también se trata de comidas, restaurantes, pollerías y todo. Veremos el primer modelo. El primer modelo es una campana, ya no es así compacta, cuadrada, ¿no? Con motor pequeño y corporal, no. No, aquí sí es una campana aérea grande de acero inoxidable. Puede ser el acero 304 o hay herramientas que se utiliza. La calidad 304. Y sirve para traer harto volumen, ¿no? Acá voy a poner unas imágenes de ollas, todo, ¿no? Entonces, jalan un montón de volumen con un ducto más grueso. Puede ser de 10 pulgadas, 8 pulgadas, hasta de 12 pulgadas. Son de material galvanizado, de acero. Todo ese material enfoca a un motor extractor, por la cual es más de 1 HP, 2 HP, 3 HP, dependiendo del trayecto. Y esos son otros extractores que tienen un caracol, que tienen una faja. Ahora, ustedes dirán, Johnny, en la pollería hay un común horno. Sí, ese horno donde se ponen los pollos, donde está el carbón, prácticamente también es una campana. Ya no es una campana aérea, sino sería una campana aérea con un gabinete cerrado, encajonado. Que en su nombre se le dice horno, ¿no? Pero bueno, en realidad su fundamento es extraer todo lo que botan las brasas de las cenizas, extraer al exterior. Eso es, porque un horno es donde se genera la flama, pero aquí solamente el carbón se está incinerando en sí mismo. Pero la función principal es extraer todo eso al exterior. Prácticamente sería como una campana encaminada o encajonada. Entonces ya vemos que aquí hablamos de un montón de lo que es volumen. Y con quizás un poco más de material, de espesor más, más grueso y con motores con más capacidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera y última, que es la área especializada de las campanas. Esta área ya no trata del doméstico de comidas, ni de industria que también es de comidas, ¿no? Y así. No, ahora esta vez vamos a hablar del especial, que son campanas extractoras para laboratorio. Laboratorio por las cuales, por la demanda de muestras que analizan, estos laboratorios recuerden que no solamente brindan servicios en sí laboratorios. También brindan servicios a pesqueras, a minas, a clínicas, hospitales, colegios, universidades, etcétera, etcétera. Por la cual, dependiendo de esta campana, dependiendo en qué entidad esté, va a ser su exigencia en lo que es las muestras. Recuerda que las campanas, en diferentes tipos de laboratorios, se pueden hacer muestras de solventes, orgánicos, ácidos, polvos, etcétera, muchos más. Entonces, aquí ya no vemos lo que es el doméstico industrial, campanas, que lo puedes identificar fácilmente, qué modelo es, si es de acero, si es galvanizado, si es de lata, ¿no? Acá no, acá no, acá vas a ver las campanas de diferentes materiales, puedes encontrar campanas de galvanizado, lata galvanizada, resina fenólica, fibra de vidrio, acero inoxidable y el último que es PVC y polvitileno. Muchos materiales para diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, en muchos mantenimientos que he ido, lamentablemente, las campanas se matan mucho porque la persona que lo compra no tiene un buen asesoramiento de la persona que vende. O puede ser al revés, puede ser que el que le haya vendido, le ha indicado esta cierta campana porque no le dio muchos detalles del que lo quería comprar. En realidad, ahí es un tema de asesoramiento, ¿no? O mal, se puede decir, mal dato del que quiere comprar. Pero lo importante es de que siempre se debe comprar la campana que corresponde para el trabajo. Por ejemplo, si tú vas a trabajar con ácidos, no vas a trabajar una campana de galvanizada. Lo va a quemar, lo va a hacer hueco, lo va a reventar las paredes. No se puede trabajar de esa manera. ¿Cuál es la campana para ácidos? Una campana de polvitileno o de PVC, por la cual las paredes no se van a hacer nada porque el ácido no le hace nada. Otro material que lo puede soportar es el acero 316, pero acá hay un inconveniente. Si tú vas a utilizar planchas de harto calor, puedes trabajar en el acero porque el acero no sufre con el calor tanto impacto. En cambio, si tú pones una plancha de 5000 watts dentro de una campana de PVC, el PVC va a aguantar el ácido. Pero el calor no lo va a aguantar y se va a deformar. Es por eso que se tiene que hacer una buena evaluación. A menos que la plancha de calor tenga micas que aíslen y sean más pequeñas y no perjudique a la campana en sí. En realidad, todo tiene que tomarse en cuenta para que la campana dure y su uso sea óptimo. Ya que en las campanas especializadas, en las campanas domésticas, todos se deberían regir sobre algo principal que es la extracción, en el flujo. Ya que ¿de qué te sirve tener una campana que no te va a extraer con el flujo que se necesita? La idea es esa. Entonces, en las campanas especializadas también. Ahí las normas son altas. Quizás en la doméstica industrial son así nada más rutinarias, pero en la área especializada se necesitan por lo que es en la área de auditoría y de metrología. Se exige para la seguridad del usuario, ya que ya no estamos hablando de olores de comida. Estamos hablando de olores que pueden dañar, hasta pueden ser cancerígenos. Porque ya también les expliqué que los laboratorios también brindan lo que es hospitales y clínicas. Y también una muestra de ácido también te puede traer problemas secundarios. Entonces, en la área especializada, las campanas, es muy, pero muy regulada su instalación, su mantenimiento. Pero bueno, yo he visto en mi especialidad que muchos laboratorios en realidad exoneran de ciertas normas o ciertos protocolos que se deberían tener una campana. Lamentablemente, hay muchas empresas de laboratorios que tienen esta campana especializada para lo que es laboratorio como si fuera una de cocina. ¿Por qué una de cocina? Porque solamente la pone y la instala a una persona quizás no tan especializada y solamente jala. Cuando llega un especialista, viene con los equipos para medir el flujo, para medir los luxes, para medir los decibeles. Y medir la estructura para ver si es adecuado lo que es su espacio. Ya que una campana especializada no solamente necesita la extracción, también necesita un equipo que lo inyecte. Para tener un balance y no perjudicar en lo que es presurizado y vacío. Pero eso es un tema para otro video en lo que es campanas especializadas. Ya que estas campanas especializadas no solamente trabajan como la primera y segunda que es doméstica e industrial. También estas campanas especializadas trabajan con adaptadores especializados como lavador de ácidos que le dicen Scraver. Para no contaminar el medio ambiente. Carbones, contenedor de carbones. ¿Para qué? Para tampoco perjudicar el medio ambiente. Y también campanas de polvos con mangas. También para no perjudicar el medio ambiente. Y muchos actores más que se colocan a la campana para proteger al usuario y también al medio ambiente. Pero eso lo veremos en un video. Esto de domésticas lo haré en otro video, industrial en otro video. Para que ustedes sepan que cada uno tiene una función dependiendo del área de trabajo y el tipo de trabajo. Y recuerden, todas estas tres necesitan un mantenimiento. En la campana de doméstica tiene que cambiar sus filtros, esos pequeños filtros. Cambiarlo cuando se sature y cambiarlo. Es como una esponjita nada más. En los industriales tienen que hacer el mantenimiento de la campana así porque se llena de grasa. Ya que hay un montón de volumen de que extrae. Los ductos también. Y el motor. La grasa, la chumaceda, la faja, los capacitores. Y la especificada con más aún. Ya que la especificada, aparte de todo lo que mencioné, el ducto, la campana, el gabinete, el motor de extracción. También se tiene que hacer otra vez la evaluación de los protocolos que se requieren. Luz, flujo y decibeles. Bueno amigos, ojalá que este video te haya servido. Y ya tengas un conocimiento más general de todos los tipos de campanas en los diferentes tipos de campos. Bueno amigos, cuídate mucho y nos vemos. Vaya. Vaya.